No me quieres, que no dicen los mensajes que te llegan, que te escriben, no sé quién No me quieres, se te nota en la mirada de tus actos Porque nunca me contestas, si te llamo, has de estar ilusionada de alguien más No me quieres, no me extrañas si no estoy, ya no soy tu gran amor Ya no sueñas con mi cuerpo, como antes por las noches, no eres mía, no lo eres No me quieres, aunque aún no me lo has dicho, se te nota que me besas a la fuerza Pero no lo aceptas, simplemente no lo aceptas No me quieres, porque si te hago cariños, me ignoras, me callas, me pides que no te molestes No me quieres, yo te amo tanto, tanto, pero no lo entiendes No me quieres, aunque aún no me lo has dicho, se te nota que me besas a la fuerza No me quieres, aunque aún no lo has dicho, se te nota que me besas, no lo has dicho, se te nota que me besas No me quieres, porque si te hago cariños, me ignoras, me callas, me pides que no te molestes No me quieres, no me quieres, te lo dicen los mensajes, que te llegan, que te escriben, no sé quién No me quieres, nomás, me aproveita Siempre, aunque tú te ignora No me quieres, con le pluggedas No me quieres, si te pasa No me quieres, te toca No me quieres, estoy en ella No me quieres, mira No me quieres, te luego Le jedan Oren Te הא� ligt Gracias por ver el video.